Con una mirada al pasado Un 4 de junio de 1844, por octava ocasión, tomó posesión como presidente constitucional de la República el general Antonio López de Santa Ana. En 1794 nació en Guajuapan, Oaxaca Antonio de León, quien se distinguió como partidario del Plan de Iguala. El 8 de septiembre de 1847 cayó heroicamente ante las balas del invasor en la Batalla del Molino del Rey. En 1928 murió en la Ciudad de México, Lauro Aguirre, reconocido educador tamaulipeco, reformador de la pedagogía e impulsor de la enseñanza normal.